bienvenidos una vez más a nuestro canal de familia espero todos estén súper pero súper 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 bien el día de hoy amigos nos vamos a ir de shopping la valerita y yo la valerita no fue a la escuela porque pues dijeron que si tiene tos no puede regresar a la escuela pero ella ya se siente bien entonces bueno si te sientes entonces de ánimos te sentí bien y de energía verdad sólo la tosecita es la que anda y la nariz pelada también pero bueno amigos el día de hoy nos vamos a ir de compras y no cualquier compras me voy a ir específicamente a buscar cositas para la casa y también ropa súper económica bonita que quede así espectacular y que esté a buen precio y toda la ropa que compre que espero encuentre bastante bonita y barata se la voy a estar mostrando en mi canal principal donde le voy a estar modelando y todo así como les he mostrado otras ropitas por ahí así que espero de verdad espero espero encontrar muchísimas cosas bonitas vamos a ir a varias tiendas hoy no hay prisa tenemos prácticamente todo el día para poder buscar con calma y bueno dicho esto ya arrancamos la valerita se está terminando de peinar por ahí se está terminando de amarrar esa melena y pues yo ya que estoy lista así que nada amigos nos vemos por ahí bien peinado bien lambido la crema para ayudar pero que hola la vitamina si la vitamina anda el ámbito el ámbito el ámbito en el hombro por la pesa yo le di muy duro en las piernas que me bueno está el culito bueno vado la princesa que nosotros gracias nosotras vamos de shopping mi mamá me dijo que aunque yo era chiquita ya que me руollaона ahora si disfruta más me aguanta ir de shopping ella me ayude a escoger mi mejor amiga Vamos a entrar aquí primero, luego vamos a entrar aquí y después vamos a ir a Five Below Que la Valerita quiere ir para allá, pero bueno Pero vamos a entrar aquí primero a ver qué encontramos, vámonos Bueno empezaremos viendo zapatos, a ver qué encontramos por aquí, ay miren esas qué chulas Qué número es, ocho, qué bonitas, mira Son demasiado incómodas Son demasiado incómodas Me voy a quedar soltarse, ya tengo una mano por si veo otra, mira esa que linda Mmm, esa es tan linda Pero es un talla 11, también bonito Un taconcito Un taconcito Los taconitos no son cómodos, no pueden que van a contar algo No dije nada Bueno, vamos a buscar aquí vestidos, a ver qué encuentro Uh, mira este querido Uh Esa sí está bonita Y moradito Este me lo voy a llevar Yay ¿Has checado la tela? Ah, pero la valerita ya se acomodó, mírenla Vamos a ver por aquí, a ver qué encuentro Oh, miren los shorts de TikTok Bueno, aquí no sé cuál llevarme Si este, miren qué bonito Es elástico por la parte de atrás Es súper lindo O ese moradito que es que me llama tanto Este tiene para hacerlo más corto de acá Las mangas son larguitas Yo no sé cuál llevar Díganme ustedes cuál me llevo Bueno, ya de ropa no vi que hay más De hecho casi no tienen nada Pero vamos a ver la decoración Las cosas de las cosas de la casa Vamos a ver qué encontramos Miren, aquí hay cantidad de cojines Encontré este, miren qué bonito Es de pluma Y cuesta nada más Y cuesta nada más Miren el precio 9.99 Pero hay belleza Miren, aquí hay otro bien bonito Ay, este me voy a llevar Este está chulo También, bien chulo Bueno, a la final Terminé escogiendo ese Oh my God Valerita Déjame ver Y si sabe si son buenos Valerita es loca con estas cosas Ay, tío Vamos Si te los compro No vamos a entrar allá A Five Below ¿Me los compras? Vamos a buscar la sabanita Venga Si no me los compras, tío Tengo una tacita chiquita Pero no veo ni una que me guste Ay, miren qué bonito Están estos para ensalada Van a 12 dólares Mira eso también Oh, wow Qué lindo Ya estamos pagando Encontré esta Para la cama Con esta Sí, estoy feliz Porque encontré mis papi Valerita es la que va más contenta Amigos, íbamos saliendo Y esta cosa aquí empezó a pitar Horrible Y era que no le quitaron el botoncito Algo Pero ya viene el muchacho Ya salimos Miren Miren todo lo que compré Valerita Viene súper contenta Abrí uno No pude esperar La Valerita es la más feliz Porque ella encontró El cosito que ella andaba buscando Y a ratito De verdad no esperaba Que yo encontrara Para eso No, ya salía Sí Encontré Varias cositas Para la casa Bueno, yo les mostré A la final me arrepentí Terminé dejando Una de las cosas que les mostré Pero bueno Ya saben Si quieren ver toda la ropita En mi canal principal Lo pueden ver Ahí les voy a estar modelando Todo, todo, todo Ahora amigos Vamos para Homegirl Ustedes saben Esto está aquí pegadito Vamos a aprovechar A ver qué encontramos Espero encontrar algún cuadrito Alguna cosita Para la casa Así que Ay Valeria Vamos a ver qué tal Cositas, mira Ay mira Pero grande Yo quiero una así Pero pequeña Aquí ando buscando Las lámparas De la casa Y esta lámpara Me encantó Miren qué bella Pero solo hay una Si encuentro la otra Me la llevo Ayúdame, vale Si encuentro la otra Me la llevo Porque está demasiado Demasiado Bella Me encantó ¿Dónde está? Ay Vale No seas así Me emociona Oh my God Esa está Súper Súper linda ¿Encontraste? Mira Hay una como esa Pero no No, no No, yo la quiero así Como aquella Bueno Bueno aquí lo único Que encontré Fue esto Para poner el jamón Una chiquita Para poner huevos Y esta Para hacer los panchitos Miren Amigos ya salimos De estas tiendas De por aquí Pero voy a llevar La señorita A Five Below Que ella quiere ir a checar algo Ellos dicen Que hay puppets ahí Y si cuestan Dos o tres dólares Me llevo cuatro Yo terminé de comprar Aquí en Homewood Vi un espejo Tan bello Precioso 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 Pero grandísimo Y no creo que quepa En este carro Igual le dije a José Y José me dijo No, cómpralo Y vea como lo metí ahí Y yo Eso está re pesado Porque es puro cristal Y todo Entonces no me atreví A comprarlo Pero bueno Vamos a ir a Five Below Y después voy a buscar Otro Rose Porque todavía me quedé Como con deseos De buscar más ropa Entonces vamos a ver Si lo encontramos Andar de shopping Con Valeria Buscando sus cositas Es todo un teatro Esta se desmayó En la tienda Amigos No encontré nada Se desmayó Pueden creer Cayó así Y vale, vale Psyche Ay, espérense Pero lo que yo compré Bueno, Valerita Me lo compró Fueron Jackson Para jugar en la casa Yo jugaba Cuando era niña Esto Y los compré Para enseñarle a Valerita Cómo es que se juega Miren qué bonito Está chulo Y esta huevita Se compró Dos de estas cosas ¿Qué? Está lindo Un montón de esas cosas Ay no, Dios mío Bueno, vamos a seguir Voy a ir a buscar un Rose A ver qué más encontramos Y después vamos a ir a comer Y después para la casita Cuando llegue a la casa Les voy a mostrar Las cosas que conseguí De la casa Pero la ropa Como se los mencioné Esa se la voy a modelar Así En mi canal principal Así que Amigos, estamos súper lejos De la casa Súper lejos Pero yo pienso Que esta salida Valió la pena Porque yo he conseguido Muchas cositas Y Valerita Ha conseguido Sus cositas también Entonces pues Ha valido la pena Ahora mismo Estamos llegando A nuestro próximo destino De gastadera Ahí les estaré mostrando Todo lo que Lo que encontré La señorita aquí presente Combinó La camisa El pantalón Con su ¿Cómo se llama eso? Pope Con su cosito Miren Y miren Mi bolsa con esto Más o menos Ah, medio Combinada No como la mamá Que sale toda loca Bueno, vamos a ver Qué encontramos Pues Vamos bien chicas Si ustedes andan buscando De esos pantalones Famosísimos de Tik Tok Aquí hay Miren Miren Y de todos los colores Yo encontré esto Miren qué chulada ¿Está bonita o no? Eso está Muy lindo ¡Woo! Ay, mierda Esta ¿Y esta? Esta está linda también ¿La llevo las dos? Ah, si tú quieres A mí me gusta El purple color también Vamos a llevar las dos Está linda Encontré este Se ve divino No se he puesto Miren qué bonito Está lindo Vamos a ver el precio Esperemos que esté A un precio cómodo Sí, está a 13 dólares ¡Mmm! También escogí Este pantalón Ojalá me quede Porque no sé Bueno, ahí vamos a ver Miren chicas Aquí en Rose Hay una belleza Miren este Qué bonito Como para salir así de noche Lo que pasa es que yo soy poca De usar vestidos así cortos Pero miren qué lindo Y cuesta 9.99 Miren qué bonito Estoy hasta que me lo llevo Se ve bien bonito Este fue el que yo compré En el otro En el otro Rose Miren la balerita Se la simó Y miren No, yo estaba jugando Con mi papel ¿Y no tenés Ni un pedacito papel? No Tengo nada Déjame busco A ver con qué te limpio Miren este reloj Miren este reloj Qué bellos Miren qué bonito Aquí hay jarrones Miren este A 12.99 Yo cogí este cuadrito Para mi baño Miren qué bonito Y cuesta 15 dólares Miren esta belleza A 30 dólares Está hermosa Está hermosa Miren Está bien linda Vale Vale, ¿qué se siente salir De compras con tu mami? Tengo hambre ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Sí, porque nosotras Somos cabezonas Hubiéramos parado a comer Y después de comer Hubiéramos arrancado A seguir de compras Pero no Nosotras queremos Recorrernos todas las tiendas Con la barriga vacía Y así no se puede Bueno, mi gente Hemos llegado A donde vamos a comer Amigos Ay, la verdad Venimos demasiado hambrientas Aquí la chiquitina La que no aguanta Pero ya llegamos Y lo bueno Que aquí lo sirven rápido Alguno Entonces no vamos A esperar mucho Así que vamos A llenar la barriguita Amigos, ya comimos Miren Lo único que pido Es mi cama Acostarme a dormir Tengo esta barriga La cara de Valeria Ahora es que vamos Demasiado llenas ¿Quién nos entiende? Primero que tengo hambre Y luego que vamos Demasiado llenas Pero bueno Ya comimos Miren, Valerita Hasta una malteadita Se trajo Yo pedí Fue agüita Vitaminada Era como lo más Ahí sin Sin tanta azúcar Está como agua Está fresquecita Sí, es agüita Con sabor Bueno Ahora vamos Para la casa Estamos De aquí Estamos bastante cerca Así que No nos vamos A demorar mucho Cuando llegue a la casa Les muestro todo No, no, no Qué joder No No, no Dejan así Cuando entran Ahí, ¿ok? Vamos a ver La sensación de llavón Vamos a ver ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y esas flores? De los dos hombres Que te aman Dios mío Me desapareció Un día Me recibí con flores Mira esto Yo estoy por una semana A ver con qué me reciben ¿Quiere ver mis puppets? Julián quiere ver tu puppet Ay amor Qué lindo ¿Y eso? Julián, ¿tú te pensaste No? ¿Tú te pensaste No? ¿Tú te pensaste No hay un carujarrón más grande ¿Por qué? Estos sí que son grandes Yo amo las girasolias ¿Esos son? Yo amo las girasolias No me digas ¿Tú sabes? Yo aprendí algo nuevo hoy ¿Qué? Yo no sabía eso Sí, a mí me encantan las girasolias Los sunflowers Me encantan Y aquí hay un lugar en la florida Que es de puras girasolias Sí, que es grandísimo Sí, pero yo no sabía eso Es grandísimo Vamos a bajar las cosas Que tengo en el carro Está bien, vamos De nada Vamos, vamos Aquí le tengo una sorpresa a José Porque él perdió el anillo De matrimonio Entonces yo solo compré El mismito Pero diferente Yo pensaba que era mucha cosa Yo como un viaje entre todos ¿Cómo? Yo como un viaje entre todos ¿Cómo que un viaje entre todos? Yo pensaba que era mucha cosa ¿Por qué tuve una cosa entre todos? ¿Por qué tuve una cosa entre todos? ¿No? Lo tenemos Pero... ¿Miren qué lindo? A ver Trae un diamantito ahí A ver Mira cómo que esto había Para diferenciar Es el mismo El mismito Lo único, que más pequeño Yo lo veo a chiquito Yo lo veo a chiquito Amor Ah Venga Ayúdenme con algo ¿Qué pasó? ¿Se quiere casar conmigo? ¿Se quiere casar? Déjame si o no No, no, no A ver Hoy en día Lo veo chiquito Ay no, baby Le vas a quedar chiquito Pero no me ha dicho sí Si no me dices si yo no lo doy Yo sí Pero sabe que hoy en día No puede estar bajando así Porque después dice La mamá, la mamá Ay sí, ahí sí Vamos Vamos a ver si cabe Se mira muy chiquito Sí, yo lo veo chiquito No, cabe Perfecto Le cabe Mira, mira Que no se me sale Como el otro Mira Si le quedó bien Ahora sí, hombre casado Ahora sí, mira Nada con ese dedo sin nada Pero no fue culpa mía Yo sé Bueno, sí fue culpa mía Pero no fue culpa mía No tiene un anillo Como de los regulares Que le ponen una piedrita Al hombro y todo Porque él Desde siempre me dijo Que quería un anillo Así Pero él lo quería así Liso Pero yo Como me gusta el diamantito Trae un diamantito ahí Chiquitito Se ve Se ve bonito Ese diamante Viene directamente de Honduras No es cualquier diamante Vamos a cariño No, no, no Está hecho Con pura presión De viala Valea Valea Bueno amigos Voy a recoger un poquito Por aquí Para mostrarles las cosas Que compré de la casa Que igual no fueron muchas Monté muchas cosas en el carro Y a la final Me terminé arrepintiendo Ustedes saben ¿Y esa botellita? Yo voy a hacer un video Para YouTube ¿Sí? Sí Uy Bueno Me terminé arrepintiendo Y no traje todo lo que les mostré Pero bueno Se los voy a mostrar ahora Después de que recoja aquí Y ¿Y esto? Váyase de aquí Yo estoy ayudándote Y ahí va a chismosear ya el paquete No hay ayudándote que tengo Bueno Déjenme recojo Bueno mis amores Así rapidito Les voy a mostrar lo que compré Primero Les voy a mostrar esto Ay Dios mío Y esto lo compré Bueno Valerita me los compró Pero fue algo que yo escogí Porque quiero jugar Jaxies En Honduras le decimos así Y de chiquita Yo jugaba mucho eso Entonces yo compré Para enseñarle a Valeria Porque Valeria nunca ha jugado Hoy en la tarde Nos vamos a poner a jugar esto Y aquí le compré Fue una chasletita a Julia Esto me costó 7 dólares Para que ande aquí en la casa Hola Mira nuestra Mira mi papi collection Mira todo esto Compré almohadas Estas almohadas las compré Para la cama de acá abajo Porque la vez que nos fuimos De vacaciones para Tennessee Alguien nos vomitó el carro Alguien que yo no quiero decir su nombre ¿Verdad? Vomito Alguien vomitó Y nos tocó botar Las almohadas que llevamos Fue una ¿Verdad? O dos Las dos Tiramos las almohadas Tiramos las almohadas Y eran las almohadas Que estaban en la habitación De aquí abajo Entonces compré nuevas Porque pues Esa cama está sin almohada También le compré sábanas Porque tiene unas sábanas Ahí de París Que no me gustan Que las detesto Que las odio Entonces Las voy a sacar Y voy a ponerle blanquitas Que a mí me gusta siempre Tenerlas La cama con Por aquí me compré Estas cositas Para hacer ¿Cómo se dicen? Los Cupcakes Cupcakes Para hacer cupcakes Que no tenía Un moldecito de eso La ropa No se la voy a mostrar Ya les dije Eso lo van a tener que ver Allá en el canal En mi canal principal Otra cosita que compré Fue este Ustedes vieron Estaba este Y otro color más oscuro Pero a la final Terminamos escogiendo este Porque no sé Me gusta lo que dice acá Miren que bonito Y es de pluma Y me costó Miren 10 dólares Compré estos organizadores Para poner el jamón Y el queso Miren que bonito Yo les vengo comentando De hace meses ¿Verdad? Que voy a ¿Qué está haciendo? ¿Estás preparando Para TikTok? Oh my god Yo les platiqué Hace meses Que quiero organizar La nevera Y pues me hacían Falta una que otra cosita Pero hoy terminé De comprar absolutamente Todo Entonces espero En esta semana Tenerles el video Aquí me compré Fue la cosita Para el pancito Miren Para hacer los pancitos De avena Que yo me hago Ustedes ven Que lo estaba haciendo En uno plástico Que ya está todo feíto Y solo encontré uno Pero voy a seguir buscando Porque exactamente Así era lo que yo quería José se está burlando Ahí de mí Y ya Eso fue todo amigos La ropa No se la voy a mostrar Esa se la voy a modelar En mi canal principal Y ahora mismo Voy a subir a hacer Ese video Para tenerlo listo Encontré muchas cosas Muy bonitas La verdad Estoy muy emocionada Y cosas muy económicas Creo que Una sola cosa Me costó Bastante Y no estoy dando Pero Pero no Con el precio Que yo andaba en la mente Que iba a comprar todo Miren Aquí está José inventando Yo no sé De caramba Se está inventando Pero Te necesito Te necesito yo aquí Ok Tiene aquí esto Tiene que dejarme Soltar esto De tu almazo Ah ok Bueno Voy a ayudar a José amigos Nos conectamos al rato ¿Qué hace mamacita? Bueno Vamos a darle aquí Yo no soy una experta amigos Yo he perdido mucho la práctica Pero cuando estaba niña Yo jugaba bastante Entonces era algo como así Y así Y teníamos que recoger Pero yo no me recuerdo Si era que no teníamos Que pegarlo Pero lo hacíamos así ¿Cómo haces eso? Bien, bien, bien Espierto Y después aquí Y después los tiras Todo Y los recoges De dos en dos 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 Ay me estoy acordando Dios mío Ahora sí Y luego Ay esto está difícil Ay Perdí Sí Era así Porque es de dos en dos Yo quiero el tata Ah Se fue la bola Ajá Dile este ahora Así y así Como le enseñé Vale Es que despacio Mi amor Mira Así Mira Bien despacito Así Ta Ta Despacito Ta Ta ¿Qué pasa si no cae nada En mi mano? No entiendo Ta Ta Es que son muchos Pero te digo Y estos son grandes Tú le haces así Despacito Así Ta Ta ¿Qué pasa si no cae nada En mi mano? Te va a caer Si tú le haces despacio Solo le haces así Ti Mira ¿Qué pasa si no cae nada? Tati No puedo Es que es muy bueno Y tú abres los dedos Así ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Y se ha roto! ¡Se ha roto! Ven y me terminé de lastimar el cuello Ay Me terminé de lastimar el cuello Y yo ando malita de ahí Tiene que serle despacito Así Y así ¿Verdad? Para que se le caigan menos Mira Valeria No, mira No, mira Sabes que tú lo tiras muy alto Ok Despacio mi amor A esta edad En Honduras Uno en una master Uno ahí Y a uno Ah no Y en Honduras Está con un flow así Mira Dame Uno en Honduras Está con un flow Y luego casita Jug Ay Me estoy acordando Jugábamos así De que poníamos esto así Y decíamos Así Así Ay mi amor Tú tienes que aprender Porque cuando hay Honduras Tienes que ir a jugar jacks No me caigan en las manos Tú puedes Di que tú puedes Y tú vas a poder Tú puedes Diga yo puedo Yo puedo Yo sé que yo puedo Ok Primero le haces así Un poquito ¿Verdad? Despacito No los tires de un solo Puede Hágale de vuelta Como cuando los tiras Como que no los tires Muy fuerte Ahora dale para atrás Ah Viste Agarraste uno Ya empezaste Así Pero se empieza Pero no agarrabas nada Ya vamos avanzando Luego voy a agarrar dos Solo confía en usted Y va a ver que sí puede Llevándole charlas de motivación Y lavarle burlándose Tienes que tener frente Valeria Por favor Dale Ajá Agárralos con la bolita Vamos a ver No La bolita no se deja caer así ¿Cómo se hace? Mira Mira Tira para arriba Tira para arriba Y agarra Tira para arriba No te puedo Eso Ande vas para acá Ajá Eso Eso Ve Ya está aprendiendo La vale Uepa Valerita Estás aprendiendo Mi amor Ajá Ajá Así mismo Eso Una master Está aprendiendo La vale En Honduras Vas a jugar Mucho de esto Y bueno amigos Este video Lo vamos a dejar Hasta aquí Ya grabamos bastante Más al rato Creo que vamos a ir A casa de Juan Que va a hacer unos taquitos Entonces vamos a ir Para allá Hacerle visita Y pues por allá Si no les voy a grabar Entonces Vamos a despedir Este video aquí Mi amor Despídete Papá Chao amigos Amor Despídese Despídese Mi gente Nos vemos Vamos a ver Si yo también Puedo aprender aquí Porque como que Se me olvidó Así que nada amigos Nos vemos La próxima Los quiero Chao Chao Diga chao Bye Chao Chao Chao